Cuando hablamos de protección solar, no debemos pensar en las cremas fotoprotectoras o en los preparados fotoprotectores. La protección solar es mucho más que todo esto, es adaptar nuestra actividad diaria a las horas donde hay menos exposición solar, utilizar ropa adecuada, utilizar gorros, utilizar sombrillas y utilizar sombras naturales y por supuesto también, si no queda más remedio que estar al sol, utilizar los fotoprotectores.